¡Luchas! de la verdadera lucha libre porque ya estamos cansados de payasos de luchadores que nada más andan siendo el ridículo en la lucha libre y hoy la madriza que le dimos al negocio traumado al demonio que según iba a venir con el fresero de pareja ¿y dónde estás fresero? así me gusta que me tengas miedo perro pero ya lo dijo el dinamita que va a venir con su hermano para que hagamos una cuarteta para enfrentarnos al negocio traumado a los traumas y al fresero y al demonio lo están diciendo, pirata al final este duelo en contra particularmente en contra del demonio infernal no solamente lo han disfrutado a ustedes le han gustado muchísimo al público pareciera que el siguiente paso nos damos las manos para que sea ese duelo de cabellera contra cabellera perdón por quitarle el micrófono a mi papá pero este es un segundo mensaje que le mandamos al negocio traumado ya van varias veces que dejamos así al demonio yo no sé por qué no nos hacen frente fresero te tuviste miedo a los mejores luchadores del mundo perros armoso para que vean que no soy nada ellos nomás son ídolos de aquí de la arena López Mateos por eso queremos esa lucha aquí para quitarles su idolatría que tienen aquí pero los piratas somos internacionales el 30 de este nos vamos a Dubai el 30 de noviembre de octubre salimos a Dubai 12 días vamos a estar fuera llegamos el día 11 a México el 11 de noviembre que se Gothic laоты los piratas lascias lascias lascias